Hola, buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, este es Aimexico.com, entre el servicio de la gente, con cada esculta Fox, les presento la segunda nota, es un especial escrito Lidia Cacho, se llama Esclava del Poder, el 19 de julio del 2013, la Esclava del Poder fue dictada, pues se presenta en la editorial de Hervor, y a la ley trata de lo siguiente, ahora las nuevas leyes contra la trata de personas pretenden erradicar el proxenitismo, penalizar a los lenones y madrotas, como tratantes que esclavizan a seres humanos, siempre que se ha maltratado a las mujeres de la industria del sexo comercial, pero la prostitución, como industria en sí, y sus empresarios han sido intocables, en las últimas semanas se han discutido varios casos sobre explotación sexual, comercial, entre ellos el de las bailarines, perdón, prostitutas en el bar Cádiz, y el caso Granados, de los hermanos Tlaxcaltecas, que durante 11 años, esclavizaron sexualmente a un centenar de adolescentes en Estados Unidos, a quienes mantenían sometidas como sus parejas, en un discurso de las y los tratantes de mujeres, cada vez son más jóvenes, aprenden una peorata de autodefensa, primero, las meten a la prostitución por necesidad económica, o son secuestradas, o por presiones familiares, o porque el esposo es un tratante, un lenón, o porque ellas creyeron que iban a ser modelos y que la prostitución VIP es un negocio donde las mujeres eligen en libertad, hacen mucho dinero, y después se salen cuando quieren, si claro, como las series de televisión o las películas presentan, ya que esto es una fantasía, que tanto el cine y la televisión nos quieren hacer ver, o pretenden que nosotros nos creamos, en la realidad, las y los tratantes, ya que las mujeres quedan insertadas en el sistema, la hacen saber, que la sociedad siente repulsión, por ellas, que las prostitutas son mal vistas, desechos sociales, que solo ellos y sus clientes los aceptarán, porque son, quedan atrapadas en una maraña de discursos discriminatorios, de los explotadores, y de la sociedad, siempre pierden, los padrotes lo saben, lo confiesan, su fanan de ellos, los clientes también, porque para ellos una mujer adulta, joven, puberta, niña, en un murdel, o en un table dance, es una puta, y una puta es un objeto sexual, por el que se debe reparar, para los clientes el sexo con prostitutas es un erotismo estéril, en el cual el coito no es más que sexo, no adquiere ninguna obligación y responsabilidad, hacia la mujer, la puede maltratar, humillar, contagiar la enfermedad, e incluso violar, si no sucede nada, porque a nadie le interesa, o pues aparentemente a nadie le interesa, porque en el imaginario social, la mujer en contexto de prostitución, incluso una menor de 18 años, es un objeto sexual, lamentablemente, porque en nuestra cultura, al pertenecer a la industria del sexo comercial, hace a las mujeres prostitutas, mujeres violables, para los consumidores, las prostitutas, son un vehículo para transferir normas, para romper tabús y alabes, para tener sexo a su manera, sin condiciones para ello, sexo en el que ellos están para gozar y ellas para el goce, para dar goce, para obedecer y escuchar, en la industria del sexo comercial, los clientes hacen un sufructo de la mujer y de su cuerpo, las y los tratantes hacen un sufructo de las mujeres, los policías y políticos corruptos, que las extorsionan, maltratan y abusan, hacen un sufructo de ellas también, esta ley contra la trata de personas, debe tener como contraparte, una verdadera oportunidad para estas personas, oportunidades reales, no a cambio de que se asuman víctimas, para que no vean su cosificación como algo natural, merecido imposible de revertir, perdón, yo no creo que la prostitución sea un negocio de libertad chazón, para ellas, lo es solo para el cliente, para las mujeres es una forma más de violación estructural, dentro de la que pueden mediáticamente ganarse la vida a través de sus genitales y su cuerpo, la ley más progresista del mundo, es la de Suecia, propone castigar a los clientes, dar opciones económicas reales a las mujeres, educar a los hombres, clasificar la prostitución como una forma de esclavitud, seguir intentando dividir prostitución y trata solamente facilita el negocio de los tratantes, tanto en Holanda como en Alemania, es un ejemplo de países donde se ha legalizado la prostitución, los tratantes, padrotes y madrotas, prostitutas mayores, las ayudan a pasar a la clandestinidad, para que no paguen impuestos ni se registren, para que si se sientan libres de su responsabilidad con el Estado, han vuelto a la calle, es un asunto de ética y derecho humano, pero sobre todo de equidad de género, habría que imaginar un mundo sin prostitución, con una mayor igualdad, sin una violencia sexual, sin guetos, o como diría Lagarde, sin cautiverio para mujeres, parece que las nuevas generaciones hombres, al parecer lo están entendiendo, y ojalá este mensaje sea escuchado, ojalá los hombres y mujeres que se dedican a esto, dejen estas prácticas, los clientes dejen de consumir este tipo de productos, y esto se deje como en el pasado, gracias, esto fue Soy México, con Canscru Resfox, muchas gracias por escucharme.